Bienvenidos y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Yo soy Alma y me acompaña la maestra Anarely Cervantes. Gracias a todos los que hacen posible esta nueva forma de acompañar a nuestros jóvenes en la asignatura de artes en segundo grado. Bueno, recuerda que estamos trabajando los elementos comunes en las artes. Así que si tu clase es de danza, de artes, visuales, de teatro o música, esta sesión es para ustedes porque es de artes. En esta sesión en sana distancia continuamos explorando las posibilidades expresivas del cuerpo en la construcción de historias de cuarentena. Historias que se desarrollan en un tiempo y en un espacio. De otro modo, que suceden en un lugar y en un momento histórico. Como el que ahora vivimos, un tiempo histórico en que nuestro cuerpo incluso ha transformado su costumbre de moverse o accionar. Pero ahora no solo vamos a explorar el cuerpo, sino que le vamos a incorporar lo más delicado que tenemos. Corazón, pulmones, piel. Las emociones. Oh, relájense. Que para empezar a trabajar las emociones, vamos a reconocer primero nuestro estado de ánimo. Es importante que tomen nota de aquellos conceptos que reconozcan como comunes en el arte. Por ejemplo, explorar. Es como buscar, ¿verdad? Así es. Y vamos a buscar nuestro cuaderno o libreta. Recuerden que pueden ser de reuso. Ah, también pluma o lápiz para anotar. Jugaremos con los elementos que tienen en casa habitualmente o que usas de forma ordinaria. Para iniciar, observen estas dos imágenes detenidamente. Elijan una. La que más les llame la atención. Respondan estas preguntas en su libreta. ¿Cómo crees que se llama el personaje? ¡Invéntale un nombre! ¿A qué crees que se dedique? ¿Cuántos años tiene? ¿En qué estado de ánimo creen que se encuentra? Respondan lo que se les venga a la mente. Fluyan con sus respuestas. No lo piensen mucho. Y dejen volar su imaginación. Para esta sesión, necesitas expresar libremente lo que percibes. En las imágenes, hay personajes que pueden ser parte de mundos alternos. Pueden estar en situaciones mágicas. Estas respuestas las usarás más adelante para el desarrollo de la sesión. ¡Quédense para construir su historia de cuarentena! Oye, Anareli, en este momento histórico, a veces me pregunto si soy la única que siente que sus emociones están todas disparadas. Uy, no estás sola, pues yo a veces siento como si mis emociones fueran pelotas que están rebotando por todo mi cuerpo. En ocasiones, siento miedo, otras estoy intranquila, pero pongo música y me relajo. Muchas veces yo me concentro en los sonidos que hay a mi alrededor. Por ejemplo, el sonido de las aves en un árbol que está por mi casa. O el sonido de la licuadora del vecino. Y me imagino posibles historias con esos sonidos. ¡Fantástico! Eso podemos hacer en esta sesión con las y los alumnos de segundo grado, en la sesión de artes. ¡Construir una historia! ¡Sí! ¡Con sonidos y colores para expresar nuestro estado de ánimo! ¿Ha notado que en películas, publicidad o revistas usan colores para llamar su atención? Eso es porque el color tiene un efecto sobre su percepción. Por ejemplo, este ritmo musical me hace sentir súper contenta. En las películas pasa lo mismo. La música condiciona nuestro estado de ánimo, aunque no nos demos cuenta. Una escena que quiere representar armonía o felicidad usará colores brillantes, claros. Por ejemplo, en una película de misterio, será de noche o penumbra. Y cuando algo fatal va a ocurrir, vemos el cielo nublado, llueve o cae una tormenta. Y si el personaje es malo, viste generalmente de negro. Ahora que reconoces que los sonidos y los colores influyen en la percepción, vamos a retomar al personaje. ¿Cuál te interesó, Alma? A mí, la del vestido. Le puse Ángela, porque se parece a mi prima. ¿Y a ti, Anareli? Yo seleccioné a la del auto. Le puse Amada. Me imagino que Ángela tiene 15 años. Está en su casa porque no puede ir a la escuela. Amada tiene 12 años. Acaba de entrar a la secundaria y despierta con ganas de que sus sueños sean reales. Manejar la vía láctea. Entonces, Ángela está confundida cuando oye que afuera suenan las golondrinas y decide... No, 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 las golondrinas no, porque esas me hacen llorar. Por favor, no. Está bien, Anareli. Es igual para los jóvenes en sus casas. Si la propuesta no les gusta, recuerden que la pueden cambiar. Se trata de crear explorando las posibilidades que hay a nuestro alrededor. Ya sé. Mejor pongamos sonido de lluvia. Entonces, Ángela está confundida cuando oye que afuera empieza a llover. ¿Qué crees que le está pasando al estado de ánimo de Ángela? Se pone triste y va de la confusión a la tristeza. Su cuerpo se dilata. Es como si se cayera con cada gota de agua de lluvia. Sigamos creando e imaginando historias. Ahora incorporaremos algunos objetos que tengamos a la mano. En mi historia, imagino a mi personaje con vestido amarillo. Tal vez hasta le da frío. Y quizá se ponga a llorar, pero le da más sentimiento porque se acuerda de sus amigas y amigos de la secundaria. Y llora más fuerte. Y aún más fuerte. Eso ya fue muy exagerado. No es creíble. Estoy jugando con el espacio porque ya lloré mucho de pie. Bueno, siendo así, vamos a explorar. Quédate en el piso. Ustedes en casa, ¿cómo lloran? ¿Se tiran al piso en pleno drama? ¿Exageran y así les creen? ¿Lloran en silencio cuando nadie los ve o les cuesta mucho trabajo llorar? Llorar es cansado. Mejor seguimos imaginando ahora con tu personaje. Amada despierta de un profundo sueño y se da cuenta que está flotando en la Vía Láctea. Amada no se quiere mover de su asiento. Porque le asustan las alturas y además está manejando entre planetas y asteroides. Pero logra calmarse porque se acuerda que uno de sus maestros siempre dijo Respira para calmarte siempre. Respira. Poco a poco se recupera y disfruta del paisaje. ¡Es insólito! Desde su asiento, sin soltar el volante, disfruta de la vista y el sonido de la galaxia. Poco a poco se incorpora para cumplir su sueño de volar sin traje de astronauta. Amada se siente libre. ¿Se dan cuenta cómo su percepción cambia cuando construimos una historia alrededor de una propuesta artística? Escriban su historia con sus personajes y exploren el sonido que podría existir en ella. Por ejemplo, en la historia de Ángela, me imagino que el sonido es de aves en el entorno, pero pueden probar distintos tipos de sonidos y de música. Verán que la misma historia puede volverse romántica o de terror o de ciencia ficción dependiendo el tipo de música que elijas. Haga la prueba. Verán que se sorprenderán. Estamos explorando las posibilidades expresivas del cuerpo al contar una historia que exprese sentimientos o emociones. Es importante que reconozcan su sentir en este momento histórico. Es tan importante como se expresen con las personas que tienen cerca. No solo mejorará la comunicación con los que les rodean, sino que podrán aprender mejor en todas sus asignaturas. Consideren que el arte les propone otra manera de relacionarse con su entorno. Como lo acabamos de hacer al imaginar nombre, edad, ocupación y estado de ánimo de nuestros personajes a partir de una imagen y usando un objeto que tengan a la mano. Ahora les proponemos cuatro imágenes, una fotografía de Daniela Edburg y pinturas de Henry Rousseau, Paul Gauguin y Winslow Homer. Les proponemos que los ordenen como ustedes quieran y así nos cuenten una historia. Pueden usar las cuatro o tres o dos o proponer otras imágenes para completar su historia. Lo importante es que sean un pretexto, una idea base para explorar tu estado de ánimo, pero no les hemos dicho nada de los estados de ánimo. El estado de ánimo es esa energía con la que vivimos cada momento y es variable. Si eso de energía no les dice mucho, tal vez les quede más claro si decimos actitud. Un estado de ánimo es una actitud ante la vida. A veces se pueden sentir molestos, melancólicos, alegres, angustiados o tranquilos, entre muchas más. ¿Cuál es su estado de ánimo en esta cuarentena? ¿Sus emociones también son como pelotas que rebotan? Alma, ¿qué te parece si ponemos las imágenes que les vamos a mostrar? ¡Claro! Y así aprovechamos para explorar nuestras emociones en sana distancia. Empecemos con la frase me hace sentir. ¡Gracias! La fotografía de El Cerebro Flotando la veo y me hace sentir angustia, ganas de meterme al auto y salir de ahí, huir. Imagino que ese cerebro es el alimento de algún zombie gigante y vendrá por él. Y no tengo cómo luchar contra un zombie gigante. Tengo que luchar para sobrevivir. La imagen del sueño donde está el león me hace sentir extrañeza, intriga, como que hay algo misterioso en una noche desolada al mismo tiempo me hace sentir cierta tranquilidad y que el león cuida al sueño del músico que ha quedado exhausto. Tal vez porque se ha perdido en el desierto y eso me daría mucho miedo si me pasara a mí. La pintura de las mujeres tahitianas lleva a mi mente a recuerdos muy bonitos de cuando fui a la playa con mi familia y cuando era niña y con mi hermana juntábamos conchitas. ¡Ah! ¡Qué bien se siente! Me pone feliz recordar eso. Ciero los ojos, puedo sentir la sobidad de la arena en mis pies. La pintura de las coleadas me hace sentir mucha emoción y mucha energía. Me siento como si estuviera jugando con mis primos o mejor con mis amigos en la escuela. ¡Ah! ¿Cómo recuerdo que me inventaba tantos juegos? y aventarme al pasto en el parque. Siento alegría y algo de nostalgia por extrañar a mis amigos de la escuela. Algunas veces nuestras emociones se mezclan y se vuelven más complejas. Eso es lo fantástico del arte. Nos permite explorar nuestras emociones y una imagen nos puede llevar a través de nuestros recuerdos y hacernos sentir nuevamente estas sensaciones o crearnos nuevas porque imaginamos cosas. Eso nos ayuda no solo a entender mejor el mundo que nos rodea sino también a nosotros mismos. Ahora sumen el sonido y los colores para representar sus emociones. Seguramente sus historias quedarán increíbles. Pues bien, ahora les toca crear su historia basados en una de estas imágenes. Proponemos incorporar el sonido de las aves de su entorno, agreguen emociones y registren las sensaciones que experimentan en esta cuarentena. Pongan mucha atención a los sonidos que se generan en el espacio donde se encuentren. Por ejemplo, escuchen el sonido de la noche, algún grillo que se coló a sus casas, que oyen alrededor, el murmullo de la gente en el exterior durante el día. Una vez escrita en su cuaderno, recreen su historia con los elementos que tengan en casa. Puede ser una historieta con colores, acentuar las emociones de sus personajes. Recuerden explorar sensaciones con los colores. Es importante que compartan con sus profesores este ejercicio. Se pueden poner de acuerdo en una pintura de cualquier otra época e imaginar la situación que quieran. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si las personas de esa época, de esa pintura, se hubieran quedado en sana distancia? ¿Se sentirían igual que ustedes en estos momentos? ¿Cómo saldrían adelante sin la tecnología de hoy? A continuación, vamos a reforzar los elementos comunes de una historia para que puedan hacer la suya en casa. Registren lo más importante porque son herramientas creativas. cierta mañana, un joven muy entusiasta pero distraído llegó a estudiar a la biblioteca. Miraba por los pasillos de aquí y de allá pero no recordaba dónde estaba la sección de los animales más grandes que han habitado el mundo. De pronto, a lo lejos, no pudo creer lo que vio. pero de inmediato la bibliotecaria los calla sin dejarlos expresar su emoción. Tratan de decir lo que sienten en susurros pero no entienden nada. Desesperados tratan de expresarse por telepatía de nuevo no se entienden entre sí y terminan riendo. Bien y ven que allí viene la bibliotecaria a callarlos y deciden huir de la biblioteca. Afuera se abrazan gritan y lloran de la emoción y al final acuerdan ir por un delicioso helado. Los reencuentros entre amigos serán fantásticos cuando regresemos a clases. Fin. La historia que acabamos de realizar cuenta con los siguientes elementos. Personajes la historia ocurre por algo que vive el personaje que han creado. Historia son las aventuras o sucesos por los que transitan los personajes dejando en claro la relación que hay entre ellos así como las situaciones que nos involucran. Estructura IDC Inicio Desarrollo y Cierre En el inicio presentan a su personaje dentro de una situación. En el desarrollo se muestra la relación que hay entre los personajes el lugar en que habitan y lo que determina el tiempo que les toca vivir. Es decir en esta historia el reencuentro en la biblioteca y el problema de no poder expresar realmente su alegría. Aquí se presenta el nudo de la mitad hacia adelante. Recuerda que el clímax o nudo es el punto culminante de la historia cuando el personaje debe decidirse si ser responsable de sus acciones es decir cuando corrieron para escapar de la bibliotecaria. El cierre concluye la historia solucionando de alguna manera el nudo o clímax. Lugar y tiempo Recuerden ubicar la historia en su momento histórico en este presente de larga cuarentena en su región o bien su mundo imaginado con personajes extraordinarios. Con estos elementos básicos están listos para construir su historia. De ser posible acuerden con sus profesores qué formato le darán historieta actuando por ustedes o una instalación con títeres teatro guiñol objetos animados o qué otro se les ocurre. Lo importante es que exploren sus emociones y sensaciones vividas en este confinamiento. Por ejemplo la confusión está presente en los artistas al momento de crear sus obras. Es tanta que sólo se pueden expresar con la técnica artística. Esperamos que esta sesión les haya permitido explorar una herramienta más para poder expresar esas cosas que sienten y transformarlas en expresiones artísticas. Les proponemos esta última imagen para que puedan retomar lo que sugerimos antes y compartan con su profesor. ¿Les recuerda algo a esta imagen? ¿Quién creen que es? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? ¿Se identifican de alguna manera? ¿Qué sienten al ver la expresión de su rostro? ¿Creen una historia con lo que vimos y compártanla con quienes tengan cerca? ¿Añadan sonidos, sentimientos, colores, formas? Incluso pueden imaginar cómo se interpretaría esta historia con la danza sin decir una sola palabra. Lo dejamos a su creatividad. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a que vean la siguiente sesión de Artes en segundo grado de secundaria. Se despiden sus maestras Anarely y Alma. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!